hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispanos estamos en a punto de empezar un nuevo unboxing improvisado para muchos seguramente pero si habéis visto el vídeo de información que acabo de subir antes que este de 10 minutos he advertido de que me ha venido un paquete a casa y eran pues dos teudes más que pedí el miércoles pasado uno de ellos es este que ya enseñado el box 3 dragon ball z vale tercer box que evidentemente su momento no lo compré yo empecé a coleccionar el dvd a partir del box 7 que es cuando comienza la saga de los androides y cel no y decidí comprarlos porque digo coño son dvd en formato blu-ray yo la saga cel no la tenía coleccionada todavía y bueno empecé por ahí no empecé por el box 7 y y de ahí en adelante el box 8 el 9 el 10 ahora estoy por el 11 y digo bueno pues quedaron atrás la saga de freezer que no la tengo tampoco ahora tengo en otros formatos más más malos vale pero la tengo coleccionada en dvd también lo que pasa que lo diera seguramente lo de regalar a alguien porque si ya viene está de blu-ray vale este box 3 me acaba de venir hoy mismo vale ya he hecho algunas fotos antes de nada incluso ya hice fotos cuando yo estaba bicheando este box antes de comprarlo antes de pedirlo por por online por internet pues obviamente decidí a ver si se ve con flash como se ve se ve un poquito mejor pero se ve reflejo vale es el problema que tiene como pero mostrar a luz de eso todavía por la mañana y se ve bastante bien entonces pues le hice fotos no hice fotos y no hay ningún problema cuando está presentado ya la subí a las redes sociales vale como recuerdo y bueno equipo que he pasado chico hoy va a ser el boxing del box 5 pero como ha venido el box número 3 que es este que estáis viendo y el 4 pues cronológicamente va antes este hoy que se me cae va antes este dvd no vamos a hacer obviamente el unboxing del box 3 ya mañana hacemos del 4 y ya veremos cuando hacemos del 5 del 6 primero haremos de este vale entonces vamos a empezar a abrirlo porque quiero ya empezar a disfrutarlo a verlo y aquí está freezer en su nave es una besita y pues se ve un poco bueno ya sabéis que esta cámara de móvil no es tan buena ya sabemos que esta cámara de móvil se enfoca y se enfoca cuando quiere básicamente es el número 3 dragon ball z el box 3 que tiene los episodios antes de abrirlo box 3 episodios del 41 al número 60 o sea va a tener entre 19 20 episodios aproximadamente contando con el mismo 41 si es del 41 al 60 son 20 episodios episodios del 41 al 60 y aquí vemos el logotipo de detalle aquí arriba de la cápsule corp de la cooperación cápsula de bulma y de su padre evidentemente vale muy bien que tengo un mosquito por aquí dándome la lata y nada chicos vamos a empezar a abrir este unboxing o sea este box 3 o boxing de este dragon ball z box número 3 episodio del 41 al 60 formato de blu-ray que estáis viendo aquí lamento que si se desenfoca o reflejo y etcétera lamento la calidad de la cámara es la que es no tengo mejor yo tampoco invierto muchos móviles buenos porque realmente lo que máximo que invito son 200 o 300 euros más no ya de ahí paso a las consolas y otra cosa no aquí vemos no me acuerdo este guerrero de freezer no me acuerdo el nombre que desafía vegeta en el planeta de amén y termina muriendo fácilmente pero bueno aquí vamos a freezer a vegeta son gohan a todoria y atende vale vale vamos a abrirlo ya chicos tengo ganas ya de abrirlo está presentado todavía por aquí vemos a el soldado de freezer que no me acuerdo el nombre y por el otro a freezer en su nave vale que es el jefe de todos los guerreros alienígenas vale vamos a ver vamos a abrir esto con las tijerinas espero no pasarme vamos a abrirlo por arriba aquí ya con eso a ver se puede abrir aquí ya tengo una apertura creo que ya tiene una apertura aquí veis esa apertura esta de aquí ya tiene una apertura y a ver si lo puedo abrir todavía más vale esa es la idea ya abriendo una parte ya se abre completamente sencillo vale abrimos esta parte y abierto esta de aquí espléndido no hay ningún arañazo ningún nada está de impecable todo el dvd voy a poner unos trapos por aquí por si acaso para apoyarlo que se haga más alto así he traído unos trapos para apoyar también la cámara del palo selfie etcétera pero bueno vamos a quitar esto así así vale el plástico lo quitamos y vamos a empezar a abrirlo vamos a poner esto un poquito más atrás lamento al desenfoque voy a estar atento para cuando se desenfoque darle un clic a la pantalla y se vuelva a enfocar ese es el truco quitamos esto atención atención quitamos esto también o vemos a varios personajes ya de la saga de dragon ball vemos a freezer aquí a parte superior y derecha a vegeta en la parte izquierda pico lo abajo goku con la onda vital aquí en españa y bulma y son gohan aquí abajo aquí abajo espero que se enfoque bien vale esto se queda así vale esto así vamos a quitarlo aquí atrás vamos a darle aquí atrás de momento así vamos a enseñar como siempre digo los cds vale empezamos el box 3 dragon ball z saca de empezar aquí se empieza la saga de namek de freezer de namek y vemos impresionante esta esta escena esta parte que se ve a freezer a dende a nail que pasa aquí por primera vez nail y al gran como le llaman al gurú de los namekianos le llamo el gurú de los namekianos no me acuerdo el jefe de los namekianos también se le llama vale estoy un poco incómodo chicos voy a quitar esto de aquí vale abrimos esta pestaña ahora y aquí vemos a nail vale a nail aquí me duele la parda de estar gachado me gustaría estar sentado en silla vale aquí se ve a goku quitándose las vendas bueno no se ve aquí ahora sí se va a ver aquí vemos a goku quitándose las vendas del hospital para irse en la nave espacial cápsula corp por eso pone aquí la de esto de cápsula corp porque aquí es donde ya goku empieza a entrenar en la nave espacial de la corporación cápsula de bulma y pues aquí vemos a goku aquí bueno este es aquí el episodio que es a freezer aquí lo de la la portada básicamente es la misma y pues vamos a poner esto por detrás que no se vea o entorbe y vamos a completar bueno completar a enseñar esta parte de CDs los CDs como si me quiero yo enfocar primeramente y en el disco 7 disco 7 bueno ya enseñé el box 2 lo subí también recientemente que me costó 60 pavazos en aquel momento ahora están rebajados la mitad de precio fijaros pero bueno cosas de la vida el box 2 ya enseñé los discos y demás pues ahora vamos al disco 7 episodios de dragon ball cloud del box 3 episodios del 41 al 47 aquí va a haber 7 episodios vale del 41 al 47 6 o 7 episodios y aquí en el box 9 bueno en el disco 9 episodios del 55 al 60 por lo tanto si aquí está del 47 perdón del 41 al 47 y de aquí está al 55 al 60 aquí será en el disco siguiente que sería el 8 que se ve freezer pues aquí lo pone perfectamente va a ser del 48 episodio 48 al 54 vale ahora lo enseñaré mejor pero creo que esto es importante bueno importante no yo lo quiero enseñar porque me gusta vale básicamente disco 7 episodios del 41 al 47 disco 8 episodios como estáis viendo del 48 al 54 y disco 9 aquí se ve Nail bueno aquí se ve Bulma Bulma con su uniforme de bueno de guerrera espacial no de navegante espacial bastante guapa y aquí se ve Nail el namequiano de los más poderosos del planeta Namek sin contar picolo claro está donde llega aquí está el disco 9 que será de episodios del 55 al 60 y ahí terminamos terminamos ya los capítulos ¿no? de este box número 3 vale me gustaría enseñar evidentemente el lo que hemos enseñado a Nail a Bulma pero aquí está hasta Freezer vamos a enseñar rápidamente a ver si puede porque a veces sacar estos estos CDs cuesta créanme que sí cuesta y aquí está Freezer ¿vale? vemos a Freezer en su primera forma evidentemente sin transformación no sé si se alcanza a ver ¿vale chicos? vamos a enfocarlo mejor un poquito más de cerca estoy con el palo de surf y lo he puesto en una plataforma este es el disco 8 episodios del 48 al 54 y este es el disco 9 de episodios del 55 al 60 ya eso es muy pesado y detrás se ve el paisaje Namek eso no sé si hacerlo después ¿vale? ves que no me gustaría ensuciar los CDs porque ya sé que son muy tiquismiqui con los CDs vamos a colocar este CD aquí un momentito y ahora vamos a enseñar en la guía de capítulos ¿vale? un momentito que sería aquí creo bueno vamos a empezar ahora vamos a darle un poquito para atrás he sacado esto en la guía de capítulos vamos a ver después un momentito vamos a ponerlo aquí atrás que no estorbe y vamos a empezar primero por las postales chicos las postales de me encantan de estas postales las postales de los box de los boxes episodio 44 pon aquí peligro al máximo Namek está repleto de poderosos enemigos y aquí se ve a Krillin que acaba de actualizar en Namek con Gohan y con Bulma o son Gohan de aquí en España ¿vale? siguiente tarjeta uuuh intimidante los nuevos enemigos chicos Dodoria Zarbón y Freezer Dodoria Zarbón el de la capa y Freezer Tirano Freezer vale acercamos un poquito más si queréis esto así que se vea más así para que se enfoque vale episodio 44 el temible Tirano Freezer y sus secuaces Dodoria y Zarbón perdón aquí se ve ¿vale? episodio 48 este ya fue una parte del disco 8 ¿vale? curiosamente episodio 48 el enemigo está cerca lucha por la supervivencia y se ve a Krillin salvando a bueno a Krillin y a Gohan a Son Gohan salvando al pequeño Dende de los enemigos que iban a matarlo ¿vale? y aquí importantísima batalla chicos por fin una poderosísima batalla entre Vegeta y Dodoria episodio 49 Dodoria no puede hacer frente al nuevo poder de Vegeta Dodoria creo que contaba con una poderosa energía de 22.000 unidades y Vegeta de 24.000 perdón Dodoria de 22.000 y Vegeta de 24.000 lo superaba a Vegeta y pudo vencer a Dodoria aquí lastimó uno de los brazos y después lo lo mató del todo digámoslo así ¿no? pero no conformo con ello no conformo con ello aquí se ve después a Goku entrenando la nave espacial de Bulma o en este caso de padre de Bulma de su letra operación ahora vamos a verlo de otra manera vale episodio 49 entrenar la nueva nave destino a Mech Goku nunca descansa y ponemos esto así para que verse así ¿vale? voy a tener que tumbarme chicos en el suelo la verdad me voy a ensuciar pero bueno ya esto va a pasar para el lavado no pasa nada Dragon Ball Z y se ve en esta perspectiva ¿no? Goku haciendo flexiones con un solo brazo en la nave espacial de padre de Bulma que la ha creado para que entrene durante el viaje hacia el planeta Namek ¿vale? vale pues ponemos esto así uh esto a ver episodio 51 episodio 51 los guerreros Z listos para el entrenamiento de Kaio en el más allá aquí se puede ver evidentemente a Tensi Ham Shaoth Yansha y Piccolo que murieron en la saga de los Saiyajin cuando Nafa los mató a todos ¿vale? bueno el Shaoth se suicidó pero bueno sabe está muerto igualmente y aquí Kaioshama que está entrenándolo en su mundo en su planeta en el planeta de Kaioshama hasta que uno recupere la vida pero bueno hasta tanto bueno yo no sé por qué repiten repiten aquí prácticamente la misma postal solo que aquí está Goku contento pero bueno lo han hecho así que sí es una esto emblemática pero yo voy a puesto mejor esta que esta pero bueno no pasa nada episodio 51 hay que alimentar el poder de los guerreros Z se preparan es el título que le han puesto aquí ¿vale? y lo mismo es lo mismo Goku alegrándose de que Piccolo Jansha Tensia y Shao están entrenando con Kaioshama oh ¿quién tenemos aquí? a Nail ahora lo vamos a ver en la perspectiva recta no os preocupéis a ver episodio 53 ¿no? Nail el guerrero del planeta Anamer que planta cara a los soldados de Freezer a ver este es Nail se parece mucho a Piccolo este es Nail que aparece en el episodio 53 por primera vez lo ponemos aquí aquí vamos a Freezer tomando una copa una copa y episodio 58 el conquistador Freezer también quiere las bolas de dragón de Namek ahí lo pone ¿vale? vamos a verlo en la perspectiva recta evidentemente así ¿vale? estoy agarrando con los dos dedos así para que se vea lo más panorámico posible que se ve completo y se ve Freezer cogiendo una copa como podéis ver de vino todo sabe lo que es y el último oh el último postal aparece aquí episodio 58 Freezer prepara a las fuerzas especiales de lucha perdón prepara las fuerzas especiales la lucha en Namek a punto de estallar y bueno esto ya al final cuando aquí deberían poner más cosas porque Vegetta pelea contra Zarbon aquí en esta saga y no le pone ninguna postal chicos la verdad que y aparte pelea dos veces contra Zarbon Vegetta no sé por qué lo han hecho así la verdad que no lo entiendo algunas postales deberían que sí esta imagen está muy bien pero esta no sé yo y la de Nail no pegaba la verdad la de Nail aquí Nail no es un personaje principal de la saga de Freezer pero bueno bueno aquí se ve la fuerza especial la Jinju que ya sería para el box 4 que ya haremos mañana ¿vale? mientras tanto pues estamos con el box 3 todavía enseñando las postales y aquí se ve Freezer con sus brazos así diciendo estos son mis hombres podéis derrotar a mis hombres pues son los más fuertes del espacio son 5 además y aquí se ve fuego y se ve las fuerzas especiales Freezer está guapa la saga Namek a mí personalmente es la que más me gusta esto es en episodio 58 Freezer prepara sus fuerzas especiales la lucha de Namek a punto de estallar vale pues ya hemos enseñado las postales ¿vale? cada una de ellas son unas 10 postales o 1, 2, 3 si 1, 2, 3, 4, 5, 6 si son 10 pero bueno no sé la verdad que algunas no verían se repite prácticamente la de la de Goku con Kaiosama y eso se han repetido no sé por qué y esta es la Special Karts ¿vale? como creo que se llama aquí ¿no? ¿cómo se llama? se llama una Car Cell Especial se llama aquí lo pone vamos en la caja detrás ¿vale? la caja Cell Especial es esta ¿por qué es especial? porque no es una fotónoma incoherente si la hago así levanto para arriba se ve Freezer Zarbon el de verde Zarbon y Dodoria el de rosa con los brazos de pincho ¿vale? vamos a hacer así un momentito Freezer el de los cuernos Zarbon el de verde Dodoria el de rosa con los cuernos con el pincho y la cabeza el pincho y los brazos ¿vale? a ver si no hablando bueno pues es que estoy grabando en una habitación cerca del patio bueno y aquí se ve cuando lo bajo cuando lo bajo así se ve Krillin son Gohan y Bulma que están en la nave para empezar para empezar para allá ahora vamos a la guía especial de capítulos chicos ¿vale? a la guía de capítulos que está aquí justo aquí que la he sacado antes de las postales ¿vale? en este caso las postales son Classic Visual Cards VS por aquí 10 una Special Card ¿vale? ahora vamos con la guía de episodios vamos a ver qué episodios contiene pues ya hemos enseñado que el disco 7 episodio del 41 al 47 el disco 8 del 48 al 54 y el disco 9 que está aquí del 55 al 60 ¿vale? pero vamos a ver dónde qué pasa en cada episodio ¿vale? me gustaría hacerlo así pero va a ser difícil bueno vamos a intentarlo a ver a ver si sale vale aquí tenemos arco de relleno algo 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 porque aquí aparecemos en el episodio 41 vamos a ponernos aquí cerca episodio 41 no van no llegan Bulma y Krilin bueno Krilin y Bulma no llegan precisamente a Namek llegan a un planeta que se parece bueno que aparentaba ser Namek pero no son episodio 41 los alienígenas amables la bola de 5 estrellas aparece de repente qué casualidad ¿vale? y ahora este es el episodio 41 el primero del disco 7 ¿vale? ahora viene el episodio 42 Planeta Planeta Freezer número 79 la recuperación de Vegeta aquí es cuando Vegeta se recupera de la paliza que le dieron en Planeta Tierra ¿vale? ahí lo vemos y aquí el episodio 43 aquí están todas las bolas de dragón Piccolo volverá a la vida dice y aquí le toman el pelo porque no son los alienígenas son malos los que están traicionados para irse del planeta episodio 44 un nuevo enemigo terrorífico el tirano espacial Freezer y aquí cuando en el episodio 44 llegan al planeta Freezer de Namek al final ¿vale? un momentito voy a agarrar así para que se vea aquí se ve Bulma bueno aquí se ve Bulma enfadadísima con una cara de berrinche tremenda y aquí se ve Bulma que las raptan los alienígenas pero vamos las recuperan después y aquí episodio 45 chicos episodio 45 la ambición de Vegetta yo soy el guerrero más poderoso del universo aquí Vegetta llega al planeta que también ¿vale? y aquí episodio 46 Goku al máximo de poder 6 días hasta el otro extremo de la galaxia chicos un momentito voy a pausar esto porque creo que está abriendo la puerta no sé si es mi hermana o bueno mi madre o mi sobrina no sé un momentito voy a pausar esto un momentito que se queda así un momentito chicos que estoy distrayéndome y no sé qué pasa ahora vuelvo vale era mi madre que acabo de llegar a las compras vale chicos ahora empezamos aquí esta parte de aquí episodio ¿qué pone aquí? aquí no veo 46 Goku vamos a poner aquí se ve a ver lo siento chicos episodio 46 a ver que esto se ve como quiere Goku al máximo poder 6 días hasta el otro extremo de la galaxia episodio 47 aquí empieza lo bueno los combates ya de los enemigos de Freezer o sea de los hombres de Freezer contra los Namekianos contra Goku contra Krilin y Gohan y todo eso episodio 47 y último episodio del disco 7 que hemos visto antes ataque por sorpresa el objetivo del anciano son los scooters los rastradores o los dispositivos del emididor de fuerza ¿vale? es el episodio 47 y aquí el episodio 48 Gohan en peligro la persecución del mortífero Dodoria ¿vale? Dodoria es el gordo con pinchos rosas ¿vale? este que está aquí justamente debajo con Vegetta que hemos enseñado antes aquí pone episodio 49 segundo episodio del disco 2 perdón del disco 8 y siguiente disco del box 3 Dodoria explota la temible onda de choque de Vegetta bueno Vegetta mata tanto a Dodoria como a Sargon ya lo sabemos y aquí episodio 50 huida del planeta en llamas una Kamehameha vital episodio 50 aquí Goku que tiene un accidente en la nave espacial que se queda pegado y quiere eludir el accidente o algo así vale aquí se ve Freezer chulísima esta estampa Freezer en Namek antes de transformarse vale vamos a abrirlo porque ahora tenemos otra parte que enseñar la parte de atrás ¿vale? vale aquí le damos la vuelta justamente ¿vale? a esto y podemos ver el episodio 51 para que se quede esto quieto y pueda escanear episodio 51 coraje por 100 los guerreros se reúnen con Kaio y aquí donde Kaio Shama muestra a Goku a sus amigos Tenshihan Jansha Krill perdón Jansha y Piccolo a los cuatro y a Chaoz ¿vale? atención otro combate interesante en este box 3 que aparte de Vegetta y Odoria aquí está también otra pelea episodio 52 escúchame Goku mantente alejado de Freezer y aquí Sarbon pelea contra Vegetta en su primera etapa pero a ver que pelea con Vegetta y Vegetta y esto Sarbon el hombre de Freezer el hermano derecha de Freezer ahí lo pone ¿vale? ahí explica qué pasa en ese episodio también puedes leer por mí yo paso a leer todo yo leo el título yo ya no leo más aquí pones episodio 52 escúchame Goku mantente alejado de Freezer episodio 53 escalofrío escalofrío la diabólica transformación del opuesto guerrero Sarbon aquí continúa la pelea de Sarbon y Vegetta ¿vale? vamos a ver a ver a ver que yo esto se enfoque mejor porque es que ya la verdad aquí episodio 54 y último episodio del disco 8 me voy a poner sentado que me caigo al suelo estoy casi sentado en el suelo básicamente vale episodio 54 defender el planeta de la esperanza la sorprendente el sorprendente aumento de poder de Krillin ¿vale? el anciano el gurú de los namikianos el jefe potencia los ataques de poder de Krillin vale y aquí empieza el episodio 55 cuando Vegetta derrotado primera vez por el Sarbon recupera su fuerza en la nave espacial de Freezer y pone aquí esto episodio 55 resurrección a las puertas de la muerte el hombre milagroso Vegetta después de perder la batalla contra Sarbon no lo mató Sarbon se lo dejó malherido los recuperó en la nave espacial de Freezer por los del mismo Freezer y pues se recuperó básicamente vale episodio 56 ¿no? pone aquí episodio 56 una fuerza de combate inmensa los planes de Freezer se desmoronan será Vegetta será por Vegetta aquí lo pone no se enfoca bien esto chicos que no puedo hacer no puedo hacer milagros esto se enfoca como quiere episodio 56 una fuerza de combate inmensa los planes de Freezer se desmoronan episodio 57 vuelvo a hacer vuelvo a hacer el de siempre Goku se enfrenta a una gravedad de 100 y aquí se ve la pelea la segunda parte de la pelea de aquí pone ¿no? de Vegetta y Sarbon ¿vale? y aquí Vegetta sale victorioso porque al recuperarse de las heridas graves aumenta su poder aumentándolo incluso superando a Sarbon y aquí Vegetta mata a Sarbon pero Freezer no ha dicho su última palabra tiene más hombres para enviar a la batalla aquí vamos a poner el siguiente episodio este es el episodio 57 la revancha de Vegetta aquí también Vegetta recupera la bola mágica y le roba a Krillin la bola ¿vale? episodio 58 el arma secreta de Freezer las diabólicas fuerzas especiales aquí se ve Freezer pensando qué va a pasar episodio 59 Bulma está en peligro esto es relleno me parece Bulma está en peligro la bola de cuatro estrellas cae en manos de Freezer y episodio 60 y último episodio del disco 9 episodio 60 colisión frontal el Kame Kameha y el Kaio Kame del espíritu indomable ¿vale? y bueno aquí se puede ver aquí explica qué pasa espérate un momentito que esto mi Dios está taponando ahí las letras ¿vale? este es el último episodio y aquí se ve Krillin y Gohan que quieren ir a ver el jefe de los Namekianos para que potese también la fuerza de Song Gohan ¿vale? o Song Goanda aquí en España y aquí he mostrado todos los episodios chicos tanto los títulos como lo que pone aquí ¿vale? y lo que no me no me cuadra es por qué no han puesto la foto de Vegetta la pelea de Vegetta con Zarbón en las estampas por lo menos esa parte es muy buena porque cuando Vegetta mata a Zarbón o sea algo algo así llamativo pero bueno no pasa nada son 19 episodios ¿vale? y una tarjeta cara aquí y nada chicos no hay mucho más a ver ya he enseñado las 10 ¿vale? he enseñado las 10 están chulas algunas os digo que no están chulas de Freezer y sus fuerzas especiales vale me gustaría mostrar ya por último algo y ya terminó el unboxing ¿vale? ya he mostrado prácticamente todo bueno aparte que también he mostrado me gusta también mostrar que la parte esta de aquí la voy a mostrar con un flash para que se ve mejor así se ve mejor algunas imágenes que solamente bueno se ven también la parte de la cápsula que se ve una sombra de algo de Goku puede ser creo que es Goku se ve como como algo de Goku una sombra de Goku ahí en azul y aquí se ve Goku en el suelo con el pegamento de la nave espacial que no podía salir y aquí se ve Nail arriba aquí arriba Nail y aquí Krilin abajo con Gohan bueno no sé se vea un poquito de cosas así detalladas pero tampoco tantas ¿no? y ya para terminar vamos a mostrar una cosa una cosa mariposa pero voy a tener que quitar los CDs un momentito a ver cómo lo hago pues lo que hay aquí atrás chicos lo que hay solamente son los el planeta Namek ¿no? un planeta Namek aquí un momentito así lo que hay es eso lo que se ve el detalle de esto es que se ve el bueno el detalle del planeta Namek ¿no? como estáis viendo está chulo esta parte el planeta Namek y por detrás aquí igual si quito los CDs pues se ve el planeta Namek también aquí un momentito voy a intentar mostrarlo a ver cómo se ve ¿vale? igualmente ahora voy a ponerme a ver no os preocupéis y ahora un momentito un momentito este para sacar es que algunos para sacar son difíciles no lo siguiente lo siguiente no os imagináis es difícil que a veces sacar los CDs de aquí ¿vale? ¿vale? no se van a rayar porque están metidas ahí y que guapa que guapa la imagen para despedir este unboxing chicos vamos no vais a ver un unboxing mejor que este en vuestra vida se ve un planeta de fondo que al sacar CDs se ve pero si no lo hubiera sacado no se ve está chulísimo la imagen del planeta anamec muy verde y con mucho agua los CDs están aquí he puesto los CDs mientras aquí y aquí se ve Goku recién recuperado el hospital le dieron la alubia mágica o la bichuela o las semillas del ermitaño le llaman en América le dieron las semillas del ermitaño se recuperó y ya se mete la nave de aquí de Corporación Capricula para irse a entrenar de viaje anamec mientras tanto va de viaje vale chicos me despido en este unboxing de Dragon Ball Z box número 3 vale box número 3 de Dragon Ball Z episodio del 41 al 60 lo hemos todo absolutamente todo espero que os haya gustado chicos yo ya me despido 30 minutos de audio de vídeo perdón y aquí nos despedimos chicos hemos todo absolutamente todo espero que os haya gustado si os gustó dejen like comentarios compartan y todo eso despedimos el unboxing completo al detalle de dentro destripado de Dragon Ball Z caja o box número 3 episodio del 41 al 60 mañana habrá otro unboxing hasta mañana chicos gracias dejen like por favor suscríbanse y sígueme en las redes sociales eso ayuda y me gusta muchas gracias deu deón y y